¡Suscríbete al canal! Sé que algunos de vosotros diréis, cuando mueres, llegas al final de la historia. Y quizá estáis en lo cierto, pero ¿qué hay de malo en explorar esa cuestión? Después de todo, como dijo el poeta, solo los que se arriesgan a ir más lejos ven cuán lejos pueden llegar. Es el encuentro de ciencia y poesía. Y las conclusiones las dejo en vuestras manos. Experimenté mi primera visita a los 18 años. Fue de mi fallecido padre. Estaba al pie de la cama. Movió la cabeza hacia mí y me dijo que no debía preocuparme porque él estuviese al otro lado. Cuando ocurrió, solo pensé, mamá está llamando. Y por supuesto, caí en la cuenta de que era imposible porque llevaba 11 años muerta. El hecho de que alguien diga que se ha comunicado con su tía o su tío fallecido, no implica que sea verdad. Aunque millones de personas lo dijesen, no implicaría que fuese verdad. Entonces se fue y cuando me levanté, todavía podía notar su presencia, su esencia, un hormigueo alrededor. Como si alguien que físicamente estaba conmigo me acabara de tocar, abrazar, sujetar. El mito perdurable que vamos a vivir es el mito esencial de nuestras personas y de todas nuestras culturas y civilizaciones. Y al día siguiente, por la tarde, mis abuelos me dijeron que había muerto. Creo que el primer sitio al que fue, después de abandonar su cuerpo, fue mi habitación. Muchos de nosotros experimentamos cosas y la ciencia las niega porque no tienen las categorías necesarias en este momento para contrastarlas. Fui al 86 de Broadway a coger el metro hacia Midtown para ir al trabajo. Y mientras me cruzaba con la gente, quería darles en el hombro, pararles y decirles, no os vais a creer lo que me acaba de pasar. El amor de mi vida, muerta hace ocho años, se me acaba de aparecer en mi piso. Toda la esencia de su ser recorrió mi cuerpo. Y ahora no sé qué hacer. Siento que debería estar gritando por ahí que toda esa gente está viva. Quizá la gente sobrevive a la muerte. No estoy seguro, pero quien dice que no hay pruebas simplemente no sabe qué es lo que hay ahí fuera. Vida después de la muerte. Unas dos semanas después de su muerte, me desperté en la cama y vi una luz en la casa. Estaba en la cocina, muy vital, y le dije, papá, creíamos que estabas muerto. Y le abracé. Una noche interesante. Nos alegra que estés aquí, Judy Guggenheim, autora de Hola desde el cielo. Hoy hablamos de contactos con el más allá. Este es un tema rodeado siempre de gran interés. Pero ahora que nos acercamos al año 2000, parece levantar más expectación. Calculamos que unos 50 millones de americanos han tenido un contacto con el más allá. Y la evidencia está ahí fuera. Miles de americanos confiesan haber experimentado algo parecido a un contacto con el más allá o ser testigos de apariciones. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Hay mucha gente viendo cosas que no encajan con lo normal, al menos con el entendimiento científico del mundo. Probablemente estas experiencias han estado con nosotros desde los albores de la civilización. Los niños pequeños las viven. Muchos dicen que su bisabuela les ha visitado por la mañana. Al principio se hablaba de unos 50 millones de personas y ahora ya nos movemos en un 90%, lo que supone muchísima gente con historias muy creíbles. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que detrás de todo esto hay un gran impulso religioso. Una especie de deseo religioso de confirmar el universo. Contactos con el más allá, aún podéis llamarnos. Volvemos a Detroit. Es difícil hablar de esto. Llegué a Fort Knox, Kentucky, en 1980. Me alisté en el ejército. Era lo mejor que hice por mi padre. Se estaba muriendo de cáncer de pulmón. El día que falleció, el 22 de noviembre, se me pareció tan sólido como si en verdad estuviese allí. Dijo, estoy orgulloso de ti, te irá bien. Y cuando fui a comer, el sargento se me acercó y me dijo, chico, tengo que decirte algo. Le respondí, lo sé, mi padre ha muerto. ¿Cuántas veces has contado esta historia? Dos veces. Sí. La prueba de una inteligencia excelente es la habilidad de retener dos ideas opuestas al mismo tiempo y aún así mantener la habilidad de funcionar. Hemos examinado cientos de miles de argumentos de personas, testigos de apariciones, de cosas que quieren creer. Hablo de reencarnaciones, abducciones, muchas cosas maravillosas. Pero debemos entender bien el testimonio que hace la gente. Seguramente es algo muy sentido, ya que la vida, después de la muerte, es muy importante para el interés humano. Creo que es algo pasional, envuelto en una esperanza. Es lo que yo llamo una tentación trascendental, un anhelo por el mundo del más allá. Existe una tendencia natural a creer y sobre esto más que en cualquier otra cosa. Esto no es nada nuevo. Esta actitud vehemente hacia la posibilidad de supervivencia. Por ejemplo, en 1600, cuando Isaac Newton propuso una idea radical llamada la gravedad universal, los escépticos se pusieron hechos una furia. Acusaron a Newton de entregarse al misticismo. Nadie antes había tenido la gravedad entre sus manos. Era invisible. Sonaba raro. Pero esa idea de Newton perduró en su época. Así como esta idea de supervivencia perdura en la nuestra. Desde un punto de vista físico, sabemos que la energía no desaparece. Sabemos que el cuerpo material se deshace y se transforma en las moléculas y átomos que lo constituyen, pero no se va. Sigue ahí, aunque en otra forma. Por lo menos no es difícil imaginar que lo mismo ocurra con nosotros. La conciencia de nosotros mismos se convierte en una forma diferente, porque así es como sabemos que funciona todo. Solía construir estos aparatos en mi habitación. A uno de ellos lo llamé la habitación de las nubes, porque es un artefacto que detecta las partículas subatómicas que permite verlas en el vapor nebrinoso. Lo más increíble de la habitación de las nubes es que en ella no hay nada, solo el vapor, y de repente aparece una línea que lo atraviesa y vuelve a desaparecer. Recuerdo que cuando nació mi hijo, no había nada y de repente una línea. Mi bebé atravesó el vapor de la habitación y aún sigue ahí. Pero un día desaparecerá. Sabemos por la habitación de las nubes que la partícula subatómica no muere como creemos, simplemente vuelve al vacío, vuelve al terreno del ser, procede del terreno del ser, pero a veces cruza ese nivel y luego regresa. Creo que es imposible ver algo así y seguir teniendo las mismas ideas de la vida y la muerte. Sabemos que el mundo se describe por la física fundamental, principalmente por la mecánica cuántica. Es muy raro que se den estas interconexiones extrañas entre las mentes de la gente y el entorno. Se trata de la interconexión cuántica de la que hablan los físicos. Pero el mundo físico es suficientemente amplio para permitir esto. Así que no es inconcebible que las formas de interconexión de las que hablan algunos médiums y físicos sean en realidad un reflejo de lo que es el mundo. La única fuente del conocimiento es la experiencia. Y de repente, tuve la sensación de que la presencia de mi madre era tan fuerte que parecía que hubiese vuelto y me estuviese dando un gran abrazo. A unos dos metros delante de mí, esta silla estaba recostada en la pared y de repente Paul apareció sentado sobre ella. Tendría unos ocho años. dos años después de que Karen muriera, la vi y me sentí muy feliz. Pensé, ¡Oh, Dios mío! Entonces se me acercó, me abrazó y me dijo, ¡Mamá, me alegro de verte! Miré hacia la puerta y allí estaba, de pie. Y dijo, ¡No te haré daño! Solo quería verte. Y entonces se fue. Tuve un ataque de nervios. Solo sé que aquello no fue una tranquilizadora experiencia creada por mí, sino por la conciencia de otra persona. Otra área experiencial que no era mía. Creo que están entre nosotros, aunque con otra forma. Están aquí, con nosotros, todo el tiempo. Creo que es tan evidente que podemos predecir dónde va a llegar todo esto. La idea de la supervivencia de algo será algún día una ciencia cierta, y la gente que no crea en ella será tomada por rara y anormal. Es imposible para la mente humana imaginar un tiempo que no existirá jamás, la desaparición de la conciencia. Así que inventamos todo tipo de escenarios para creer que parte de ella seguirá existiendo después de la muerte. para todo organismo celular existe la necesidad biológica de estar vivo y así poder reproducir su ADN. Esta idea nos lleva a la evolución. Cuando encontramos un organismo como nosotros, un organismo que piensa, que procesa ideas con su mente, transformamos la necesidad biológica en una necesidad psíquica de estar vivos. De esta manera se crea toda la mitología sobre qué ocurre después de la muerte. Al decir que nuestra tía fallecida sigue viva, nos aseguramos de que a nosotros nos ocurrirá lo mismo, que viviremos para siempre. Nuestra obsesión de necesitar creer que existe algo más después de la muerte ha sido magnificada por la medicina moderna. En épocas pasadas, cuando la gente moría en su casa, observábamos la realidad de la muerte. La muerte es un proceso, no un evento agudo. Podíamos ver que el proceso se alargaba hasta que la persona moría. Era un fenómeno natural. Se esperaba, se comprendía. La gente tenía mucha experiencia en ella porque veían a sus familiares morir en casas. Pero ahora, cuando alguien va a morir, se va lejos, se esconde en un hospital no vemos el desarrollo natural del proceso. Y en un momento dado, un joven cirujano sale y dice, siento comunicarle esto, pero su madre se ha ido. O cualquier otro eufemismo. Pero tiene que haber más. Tenemos la necesidad de hacer perdurar a esa persona. Existe la necesidad de ver una continuidad, de que no acabe de que no acabe tan súbitamente. Creo que todo esto se ha ido acumulando hasta empujar a la gente a buscar algo más. Buscar más días y más semanas en lo que podemos llamar la vida después de la muerte. Mi tía Cornelia murió en enero del 1994, tres meses antes de que yo acabara mi primera novela. Así que le escribí una dedicatoria porque le tenía mucho afecto. La última línea decía, ella es eterna. Tan pronto como escribí aquellas palabras, sentí un beso aquí. Di un grito ahogado y lloré. Aquello me confirmó que todavía me quería y que seguía conmigo, apoyándome y creyendo en mí. Fue la experiencia más hermosa que he vivido jamás. Mi padre murió en 1975 y tres meses después de su muerte, mi madre y yo estábamos en su habitación y notamos una brisa de aire que nos sopló al lado. Pero todas las ventanas estaban cerradas. Fue increíble. Pude oler su colonia, Acuabelba, y le dije a mi madre, es papá. En 1971, mi hermano mayor murió de cáncer. Unos tres meses después de su muerte, me despertó en mitad de la noche. Estaba en la puerta con su ropa puesta. Detrás de él había como un fondo de luz amarillenta. Me dijo, solo quiero que sepas que estoy bien. Sé que ocurrió de verdad, que no fue un sueño. Claro que he tenido contactos con el más allá. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años y quería comunicarme con ella. Sabía que no era real, pero era consciente, aun teniendo solo 11 años, de que debía hacerlo. Tenía que mantenerla viva de alguna manera porque no podía dejarla escapar. Es una comunicación muy distinta, aunque la gente cree honestamente que la persona con la que se están comunicando existe de una manera intelectual o espiritual y que la comunicación es real. Hay dos maneras de estar loco. Una es creer lo que no es cierto. La otra es negar la creencia de lo que es cierto. Al hablar de hechos que nos hacen pensar que puede haber una supervivencia de la conciencia, podemos dividirlos en dos clases. Los que ocurren sin intermediarios, como las apariciones, los sueños o la sensación de presencias y los que son literalmente mediados por personas que se hacen llamar mediums. En este momento un hombre viene hacia mí. Está lleno de fluidos, lo que significa que murió de neumonía o por algún fallo en el corazón. ¿Entendéis? Puede que sea mi padre. ¿Qué es un medium? Es una persona que cree que de alguna manera puede contactar con los difuntos. Y digo de alguna manera porque es la forma más precisa de hablar de ello. puedo notar su presencia, le puedo oír. Sí, él no podía, tenía una tracheotomía. Lo podemos llamar telepatía. Si la telepatía es una comunicación de mente a mente y una mente sobrevive a la muerte, podemos suponer que la mente de la medium se puede comunicar telepáticamente con la mente del espíritu. Entonces, todo suena más preciso, pero aunque sabemos que la telepatía ocurre, no la entendemos. No se trata de leer la mente, es algo telepático, una comunicación telepática entre el alma de los espíritus y yo. Y durante este ejercicio con el puente telepático creado soy capaz de interpretar la simbología de lo que percibo a través de la vista, el oído y a nivel sensorial. ¿Qué pasa con el pollo del patio? ¿Está relacionado con Anna Jansony? Mi abuela se llamaba Anna. Su hermana tenía una granja de pollos en Long Island. Creo que eso es importante. ¿Alguien más tiene una granja de pollos en Long Island? No creo que el buen medium exista como tal. Pero hay gente capacitada para entender a la gente y dar consejos psicológicos. Personas que pueden leer las expresiones de la gente y dar respuestas mejores que otras. Tu abuela está acercándose, me enseña rosas de color rosa, de esta manera está expresando su amor por ti, te lo da. También veo una flor blanca que brota en junio, lo que interpreto como una fiesta o un cumpleaños en ese mes. ¿Me comprendes? Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños de parte de tu madre. Pero se trata de un tipo de interacción y interpretación psicológica. No es comunicación con los muertos. Me pide que te hable de un vestido que tiene una conexión especial con ella. Quizá tienes su vestido y lo olíais, porque me dice que te hable de la ropa y siento como si la oliera. ¿Lo entiendes? Sí. Me dice que estaba contigo cuando lo hacías. Ella hablaba de oler una prenda de ropa y eso era lo que hacía. Olía la ropa de mi abuela quizá era un mes. Recuerda lo que voy a decirte. Un medium puede darte 20 respuestas a una pregunta y equivocarse en 18 de ellas. ¿Eres una de las tres? No. Pero yo tenía dos. Dijo que mi hermano tenía cáncer de pulmón y es cierto. ¿Tu hermana es mayor? Más joven. ¿Ha fallecido tu abuela? No. ¿Sigue en este mundo? Sí. Pero las fechas estaban mal, así como los lugares y otras cosas. ¿Estás pensando en tener un hijo? No. Pero la gente se entusiasma al pensar que puede haber un contacto con los muertos y se centran en lo que habrán sufrido. Mi área de estudio está continuamente en el punto de mira, así que intento ser lo más específico posible para que la gente no pueda decir bueno, son solo generalidades, pero... ¿qué pasa con esto? Veo a alguien con un nombre de pila raro, algo parecido a Inky o Pinky. Mi hijo. ¿Cómo se llama? Le llamamos Vinky. Vinky. Creer en el más allá da consuelo a la gente. Es como una ayuda para continuar ante la adversidad. Yo lo atribuiría a una profunda necesidad psicológica de expresar la rabia, un deseo, una necesidad, aunque no sirva realmente. ¿Alguien hace bromas sobre... la luna? Sí, aquí. Creo que el contacto con el más allá está presente en nuestra vida diaria, ya sea al evitar un accidente de tráfico, cuando la gente dice Dios mío, vi la cara de mi padre y logré evitarlo. o en un simple mensaje de amor a través de un sueño o una aparición, a través de la lectura. Todas estas muestras nos dicen que esto es real. Creo que la prueba de que continuaremos viviendo está en la cuna de toda la mitología virtual. Es una idea universal en la experiencia humana. Creo que la idea de que la inmortalidad es una jugarreta, que la mente humana se juega a sí misma, no tiene sentido. Tenemos indicios de la inmortalidad, porque como dijo Worsworth, somos inmortales. La cultura americana es lo que yo llamo espiritualmente tonta en la noción de la muerte, mientras que otras culturas son más inteligentes espiritualmente. El hecho de que tratemos este tema se debe a que hay alguna prueba científica de la supervivencia después de la muerte. Es algo específico de la cultura moderna occidental. Muchas culturas tradicionalmente indígenas donde la religión caló en el tejido de la vida diaria no lo verían como una cuestión a debatir, porque no solo se les enseña a creer en sus educaciones religiosas, sino que un fenómeno físico lo demuestra. Antiguamente la gente soñaba con los muertos y recibía el mensaje de un ser querido. El énfasis estaba en lo que decía el mensaje y no en si era posible esa comunicación. Mi abuela falleció, pero aún la siento y la veo. Y sé que estará conmigo durante mucho tiempo. Al contrario que en la creencia occidental no necesito pruebas de que existe una vida después de la muerte. Lo vivo y lo he vivido toda mi vida y sé que existe esa conexión. Crecí inmerso en la santería y el legado afrocubano. Me ha ayudado a comprender que la comunicación con el más allá es algo que sucede, algo que ocurre de manera natural. como dar un paseo. Saber un poco acerca del tema no le hace daño al misterio. Cuando hablamos del tema de la supervivencia de la consciencia inmediatamente aparece una paradoja. Desde el punto de vista de la población en general todo el mundo está muy interesado en esta cuestión y creen que debe conocerse mucho sobre el tema no sólo desde un punto de vista experimental aunque por supuesto hay muchas historias sino desde un punto de vista científico porque la ciencia es muy buena estudiando problemas difíciles y lo cierto es que se sabe demasiado científicamente. Creo que la razón principal es que muchos científicos ni siquiera saben que puedes investigar la supervivencia de la conciencia observarla son psicológicamente muy ambivalentes y temen abrir la caja del significado de la vida. Supongamos que no encuentran ningún significado es mejor ignorarlo y no buscar. Sabemos muy bien cómo estudiar estas cosas pero nos llevará mucho tiempo porque hay un problema queremos estudiar si la conciencia sobrevive y es una buena cuestión empecemos por decir qué es la conciencia no lo sabemos así que quizá algún día cuando descubramos qué es la conciencia seremos capaces de estudiar si sobrevive pero hasta entonces es un juego de adivinación. Tendría que haber cientos de miles de científicos con la más sofisticada psicología estudiando a cientos de médiums para llegar a la clave de toda esta cuestión. Lo que ahora me pregunto es ¿debemos saltarnos la prueba científica y hacer un acto de fe y decir que es verdad aunque no esté lo suficientemente u objetivamente apoyado? El escéptico diría no, no te engañes. Lo que haremos mañana no se ha hecho nunca antes en la historia de la ciencia y nunca antes se ha dado el caso de que un grupo de médiums se una a un grupo de científicos en una universidad que cree en la idea de que cualquier cuestión interesante para la gente tiene que ser debatida en abierto. mañana tendremos una maratón por la mañana haremos el experimento naturalista es un experimento demostrativo demostración significa que no nos referiremos a cómo trabaja sino a qué le llamamos trabajo bien esto es lo que vamos a hacer primero te pondremos una gorra con 19 electrodos durante el experimento grabaremos tu electrocardiograma las curvas de tu corazón y tu encefalograma o las ondas de tu cerebro estos datos nos darán información sobre cómo los corazones y cerebros de los médiums se conectan con los asistentes a las lecturas con una aguja blanda insertaré un poco de gel a través de la gorra me llamo Patricia Price soy de una localidad a unos 48 kilómetros al oeste de Phoenix es una comunidad pequeña mayoritariamente de granjeros del algodón no, no me siento un conejillo de indias no como dije estoy muy emocionada es una gran oportunidad es la primera vez que se hace y estoy muy orgullosa de formar parte de esta investigación durante un tiempo de 10 a 15 minutos tú y esta persona os sentaréis juntos y quiero que hagas todo lo que haces normalmente hemos añadido estos controles al experimento nos hemos asegurado de que tú y el sujeto no os conocéis no habrá contacto visual una pantalla os separará quien se sienta ahí solo te dará por respuesta si es o no es no compartirás ninguna información con los otros mediums no digas nada hasta que todo esté acabado durante la lectura la persona aquí sentada dará opiniones subjetivas dependiendo de cuando crea que estás teniendo un contacto reconocible con uno de sus seres queridos fallecido antes de empezar quiero que sepas exactamente cómo trabajo vale has hecho esto antes no está bien rápidamente tengo que decirte dos cosas percibo a dos personas muy importantes a tu alrededor tu papá tu padre sí tu padre se fue hace algún tiempo ¿verdad Patricia? y no sé por qué pero te puso el nombre él dice le di mi nombre le di mi nombre bien a continuación una serie de impresiones fotos, palabras y cosas sin sentido me vendrán a la mente yo te diré lo que vea y sienta y quiero que me lo verifique simplemente con sí o no de acuerdo bien lo primero que me aparece es una figura masculina a tu lado una figura masculina podría ser tu marido o un hermano que ha fallecido ¿lo comprendes? sí bien en realidad hay tres personas tres pero me muestra lo que parece un marido para ti sí responde a todo lo que te diga con sí o no ¿comprendes? puede aparecer quien menos esperes no importa lo cercana que fuese vuestra relación o cuánto tiempo hace que falleció para empezar veo una presencia masculina rodeándote un joven chico que falleció ¿te suena? ¿te suena? sí bien porque quienquiera que sea desea manifestarse el primero bien mientras me adapto a ti empiezo a sentir el contacto de un espíritu veo una mujer muy cercana a ti del mundo de los espíritus lo ha sido durante muchos años tiene los ojos particularmente bonitos un poco largados y grandes cejas muy arqueadas ¿cómo te encuentras? bien gracias leo la voz he escuchado la tuya no la información que me dabas solo tu voz es suficiente ¿tienes un abuelo fallecido? sí bien te diré que esta persona es un hombre muy fuerte viene con mucho entusiasmo mucha energía es muy muy fuerte hoy ha sido un buen día repasemos lo que ha pasado tuvimos a seis personas que se contemplaron como posibles visitantes cada uno de ellos fue observado por lo menos una vez además de estas seis ocho personas y un perro se manifestaron llegué aquí sin esperar nada para evitar decepciones había muchas opiniones generales ¿tu hijo murió en un accidente? no él también dice fuera de su control ¿lo entiendes? no ¿está todavía aquí esta persona? no ¿tu madre está todavía aquí? no pero me sorprendieron mucho las cosas tan específicas que me dijeron todos ellos los médiums estaban en igualdad de condiciones para la interpretación este gráfico muestra el promedio de líneas de los cinco médiums una por cada fallecido que la persona interrogada esperaba que estuvieran ahí el hijo se manifestó virtualmente con un cinco lo que significa que cada médium recibió información sobre él diría que el que realmente domina la sesión es tu hijo ¿es tu hijo el que ha fallecido? sí se mueve arriba y abajo siento que necesita que sepas que él está aquí no lo entiendo muy bien pero creo que se disculpa por su fallecimiento sí ¿era bueno? sí lo era alguien se está manifestando con un golpe y ahora se va siento como un gran golpe o una gran explosión alguien que falleció rápido de repente el joven falleció fue un disgusto terrible para la familia un disgusto tremendo no sé bien que relación tiene pero oigo un hombre con M puede ser el suyo o el de alguien con quien quiera comunicarse el chico del que hablas es mi hijo se quitó la vida porque quería estar con su abuela bien también dice que tu madre está aquí ¿tiene sentido? sí ¿tu madre falleció? sí ¿tu madre falleció? sí tu madre se manifiesta de una manera muy bonita pero tiene mucha tos mucha se acerca a mí siento la irritación desde la garganta hasta los bronquios otra presencia masculina se acerca a ti y dice papá está aquí ¿es correcto que tu padre ha fallecido? correcto tu padre también llevaba sombreros o lleva uno es un buen hombre fumaba no sé si murió de eso pero me muestra el centro de su pecho habla de una mancha en el pecho entiendo que es cáncer de pulmón o enfisema algún problema respiratorio importante mezclado con fluidos hay algo más también he visto un perro he sentido la presencia de un perro que tenía el pelo de alambre ¿te suena? sí ahora ha entrado un perro en la sala el perro era de papá y mamá pero te lo dieron ¿tenía tu marido un perro? siento algo sobre un perro algo sobre un perro Dios continúa viendo al pequeño perro sigue entrando y saliendo entrando y saliendo el perro vuelve el perro vuelve el perro del que hablas era un pequeño perro llamado Peewee un chihuahua que vivió hasta los 20 años tuve que sacrificarlo el año pasado un análisis preliminar de los datos del cerebro y corazón indica que el cerebro del médium está registrando el corazón del sujeto mientras que el corazón del médium se desconecta del corazón del sujeto estos descubrimientos concuerdan con la hipótesis de que durante durante la sesión el médium desconecta de la persona que está sentada y posiblemente conecta con el fallecido pero este experimento no revela cómo ocurre el fenómeno lo que sugiere para decirlo de manera suave es que hay un fenómeno que puede ser reproducido y que tiene mucha trascendencia esperamos que esto sea el principio de este estudio la vida es una gran sorpresa no veo por qué la muerte no debería ser incluso una mayor sorpresa tenemos cinco minutos de la historia de este universo y por tanto cinco minutos de nuestro entendimiento sobre él solo cinco minutos de su estudio hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que conocen nuestra filosofía inmadura todavía quedan cosas por llegar apenas somos el final del proceso de evolución el universo de Newton era frío muerto sin vida un estudio por pulir respetuoso de la ley determinante predetible controlable no hay ninguna área en la ciencia de Newton para la consciencia o los sentimientos humanos el sufrimiento la alegría humana simplemente no aparecemos en sus ecuaciones pero en el siglo XX hubo una segunda revolución científica donde apareció la mecánica cuántica la teoría de la relatividad el caos y la ciencia compleja la mecánica cuántica nos dice que vivimos en un universo participativo y que nosotros los seres humanos criaturas conscientes somos intrusos co-creadores este es un retrato radicalmente distinto del retrato newtoniano a partir de la física sabemos que la consciencia es parte del terreno del ser parte del vacío cuántico la consciencia solo está escrita en la tela de la realidad y está en mi consciencia tu consciencia y la consciencia de cualquier otra persona y debemos poseer una más profunda sensibilidad lealtad y casi gratitud de que esta vida es parte se dio un proceso más largo mi tío Joey era mi tío favorito y falleció el año pasado íbamos a recoger a mi hermano cuando nos paramos al lado de un autobús escolar y al mirar por la ventana vi a mi tío Joey que me sonreía me asusté un poco pero me hizo feliz creo que intentaba decirme que estaba bien porque yo estaba preocupada por él mucha gente tiene comunicación espontánea con sus seres queridos en el mundo espiritual y aunque solo les ocurra una vez en la vida en ese momento son medios mi hermano Jack murió tras una larga enfermedad me disgusté mucho pero lo extraño era que mi hermano se le aparecía a mil de ensueños caminábamos por una carretera Jack no estaba lisiado caminaba erguido como cualquiera de nosotros íbamos caminando por la carretera charlando cuando de repente se me quedó mirando y me dijo quiero que sepas que soy feliz que estoy bien me doy cuenta de que la razón por la que no vino a mi fue porque el necesitaba demostrarle a mil que había vida después de la muerte yo ya lo sabía nunca lo he dudado si quizá me cambió un poco quizá me decantó un poco más por esta idea pero si me lo preguntas diría no no creo en ello no descubrir que uno es medium y perfeccionar esto supone constante dedicación es un proceso en curso no es algo que puedas hacer en un fin de semana o un taller de una semana abarca toda una vida de dedicación este hombre tan guapo es mi padre y así se me aparece cuando contacto con él dice que lleva su viejo cuerpo para que pueda reconocerlo para poder llegar a él tengo que dejar las actividades diarias y hacer un gran esfuerzo físico acostumbro a sentarme en una cómoda silla y cierro los ojos y respiro hondo como si fuera a meditar puedo notar un cambio no es solo pensar en él realmente me siento como cuando estábamos juntos todavía puedo oler su tabaco de pipa todavía puedo oírle llamándome mi niña los seres queridos se pueden comunicar inmediatamente con nosotros y creo que aprendemos mucho de ello lo más importante que aprendemos es que el amor no cesa cuando uno se va al otro mundo mi padre vivía en Los Ángeles y yo vivía en Nueva York una noche estaba en la cama y tuve la sensación de que él estaba en la habitación conmigo sentí lo mismo que cuando estaba con él sentí su energía su esencia su presencia pero su cuerpo obviamente no estaba al día siguiente descubrí que había muerto la experiencia que tuve me ha convencido de que todos podemos hacer esto y creo que lo que nos frena es el miedo porque no lo entendemos no es racional creer que podemos hablar con un ser querido que está en el mundo de los espíritus así que lo anulamos cuanto más aprendemos nos quedamos o nos deberíamos quedar más asombrados mis expectativas al venir aquí eran algo tan preciso como lo que ha sido finalmente no tengo control sobre quién se manifiesta no sé si se manifestará a quien tú esperas ni puedo prometer que te dirán lo que esperas oír mi nombre es Tom Jack soy propietario de un club en Manhattan de espíritu al Lanks Tom la primera cosa que se me presenta es una figura masculina que ha fallecido como una figura paterna me dice que tu padre ha fallecido ¿entiendes? sí así que tu padre ha fallecido sí me quedé asombrado de que lo consiguiera tan rápido y al principio pensé bueno ya es algo veo como una explosión en el pecho murió de un ataque al corazón siento una gran explosión aquí me pida que te diga que está bien conocía muchos detalles dijo que mi padre sufrió una explosión en el pecho murió de un ataque al corazón creo que ahora siento a tu madre ¿es ella quien tiene cáncer? sí bien mi madre murió de cáncer yo no se lo había dicho me lo dijo él el mes de abril es importante para ella es mi cumpleaños tu cumpleaños intenta decirme que murió en tu cumpleaños y que eso es una celebración no ahora me dice que hable de estar fuera del estado o de ir hacia el norte no siento el área de la que vienes no eres de Nueva York ¿verdad? no, no soy de Nueva York bien tienes una hermana sí ¿está casada? no ¿hubo una boda después de que tu madre falleciera? me dice que después de fallecer fue a una boda sí, sí, sí ¿verdad? ella estaba en la boda había momentos en los que solo podía reír porque no era posible que pudiera saber esas cosas y en otros momentos sentí como una energía en la sala sentí la presencia de gente o quizá no eran personas pero sentí la presencia de algo en la sala que no estaba allí cuando empezamos ¿además de ti hay otro chico? sí bien, porque ahora me dice que trae a tu hermano con ella trae a tu hermano ¿por qué hay tanto color verde a su alrededor? ¿está en Irlanda o Escocia? ¿dónde está? no, estaba en Canadá en un área rural veo mucho verde a su alrededor me pide que te diga que está bien siento que su muerte pasó muy rápidamente a manos de alguien ¿eres consciente de ello? hay cierto misterio en torno a su muerte veo un traumatismo en la cabeza lo que me indica que eso causó su muerte ¿es lo que te dijeron? la policía dijo que sufrió un accidente lo encontraron al lado de una carretera con el cuerpo mutilado como si lo hubieran atropellado muchas veces esa fue la versión oficial siento como un ataque hay un sentimiento descontrolado a mi alrededor la sensación que tengo de su muerte es única y muy extraña rara y hay preguntas sin responder y cuando se manifestó y me dijo tu hermano quiere que sepas que la historia que te contaron sobre su muerte no es verdad no falleció como te dijeron y no puedes descubrir la verdad porque hay algo que te frena siento como una pared de cemento que se levanta y te dice no puedes ir ahí me quedé de piedra porque como podía conocer una historia de hace 26 años como podía saber que había un misterio sucedió en otro país y en otro tiempo se están marchando han terminado de comunicarse conmigo he aprendido mucho de esto ha sido un cambio en la vida la gente se me empezó a manifestar en 1987 y no tenía ni idea de que era o que estaba pasando pero toda aquella información era validada por mis clientes porque eran sus parientes muertos nací y crecí en una pequeña ciudad llamada Glen Cove en Nueva York desciendo de italianos e irlandeses una experiencia muy clara fue ver al que yo llamaba mi pequeño viejo amigo aquel hombre se manifestaba en mis sueños y me decía cosas que yo comunicaba a mi familia y nadie me dijo nunca eso no es posible nadie limitó mi habilidad así que empecé a investigar iba a la biblioteca local y aprendía todo cuanto podía sobre fenómenos físicos para psicología metafísica y cuanto más aprendía sobre ello más me daba cuenta de que había tenido esa capacidad toda mi vida y creía que todo el mundo podía hacerlo al principio quería abrir una charcutería pero después quise dedicarme a la sanidad y así lo hice tengo dos títulos administración del cuidado de la salud y administración de negocios así que pensé a esto me voy a dedicar dejo el ámbito de lo psicológico pero cuando mi madre murió en 1989 me di cuenta de lo importante que es saber que tus amigos y parientes fallecidos están bien y que siguen con nosotros se manifiesta una figura masculina que viene hacia mí siento que es una persona que está por encima de ti un padre o una figura paterna un suegro ¿tu padre biológico murió? sí ¿falleció el marido de la tía Francis? no la tía Francis tiene una figura masculina a su lado que ha fallecido creo que es un marido o un hermano me llamo Anne Skeleton vivo en Freeport y trabajo en un restaurante me llamo Chris Skeleton y trabajo en el campo de la salud me dicen que hay un niño que murió me piden que os hable de ese niño eso espero bien perdiste un niño sí lo siento me dicen que un niño se manifiesta por ti cuando Liz murió mi corazón se desgarró necesitaba algún tipo de cura leí sobre la vida más allá de la muerte y tuve que venir para buscar algo algún tipo de mensaje de que ella estaba bien me invade un sentimiento muy dominante eso me indica que se trata de una presencia masculina aunque también puede ser una hija con una fuerte energía al principio se confundió porque habló de una presencia masculina dijo que se manifestaba con mucha energía como si se muriera de ganas de irrumpir en escena y así es como entraba en cada habitación irrumpió y se apoderó de toda la sala veo un aborto dos niños que se manifiestan no me dicen que son dos no dos de mis hijos se manifiesta con alguien a su lado me hace pensar que hay un hermano o alguien que estaba directamente al mismo nivel que ella que también falleció así se manifiesta no nunca he tenido otro embarazo puede que te equivoques ella me dice que había alguien con ella quien tuvo el accidente de tráfico ella falleció alguien más con ella sí murió con alguien más sí estaba esa persona al mismo nivel que ella en edad te refieres sí debo decirte que siento que eran hermanas veo esa relación entre ellas algo muy fuerte tenía 16 años viajaba con una amiga a San Luis cuando tuvo el accidente la amiga que iba con ella murió al instante Liz sobrevivió durante ocho días es muy luchadora no necesito esforzarme porque ella está siendo insistente me pide que te diga que D algo que significa D tiene una conexión con ella en vida hizo referencia a una D con la que ella estaba estrechamente relacionada he estado pensando en todos nuestros amigos y conocidos pero no me sale ninguna D Diane, Donna, Denise hay una D en conexión y siento que está cerca de mí hay otra persona cercana a ella quizá esté mandando un saludo a alguien que todavía esté vivo el nombre de su hermano mi hijo es Daniel pero cuando estás ahí tu mente va muy rápido piensas muchas cosas a la vez pero solo está atenta a ese momento tenías una foto en tu cartera que reemplazaste por otra sí bien me dice que te riña por hacerlo y que te diga que le gustaba más la otra foto bien su pelo estaba mejor en la otra me hace saber que le gustaba más el aspecto de la otra foto ahora se ríe está contenta ha sido recordada en una pared ¿está en una pared? ¿aparece en alguna pared? sí ¿aparece en alguna pared? sí os lo agradece y me dice que hay un chicle cerca de ella me dice aunque está bromeando me dice estoy en la pared cerca del chicle una noche estaba en la estación de tren estaba muy asustado así que hablé con mi hija como si estuviera conmigo escribí su nombre en la pared y lo rodé con un corazón él hizo referencias incluso habló del chicle había una enorme bola de chicle debajo del corazón acertó ella intenta mantener esta luz su manera de mantener su personalidad viva y asegurarse de que aunque no esté físicamente contigo sigue conectada a ti espiritualmente esto no cambia nada es mi hija antes de venir creía que todavía estaba conmigo y esto solo lo confirma ella estaba ahí su nombre escrito en la pared realmente él me habló de aquella noche fue increíble lo sacó de la nada porque nunca se lo conté a nadie así que acertó hay una parte de negocio quiero decir para mí tiene que existir una parte de negocio en lo que respecta a lo que hago y cómo lo hago hay mucha demanda de la gente que quiere que lo haga pero desafortunadamente es la parte más dura la gente llama al 24-7 intentando conseguir una cita o saber lo que tienen que hacer hay mucha gente que no encuentra lo que necesita y eso es muy desesperanzador por eso recibo tantas llamadas o llevo ya unas 64 y solo son las 11 ser un medium supone trabajar con mucha energía y esta energía me afecta mentalmente incluso físicamente me siento como si me recalentaran tengo que encontrar una vía de escape me gusta ir a bailar con mi mujer es algo que me realiza físicamente me siento dichoso me siento dichoso de haber sido escogido para esto es algo muy poderoso también hay días que me daría golpes contra la pared preguntándome ¿por qué hago esto? pero la mayor parte del tiempo es genial lo que no pueda recordar te pediré que lo escribas has dicho escribir lo que no pueda lo que no pueda recordar es más importante que lo escribas no soy el tipo de persona que buscaría y contactaría con un medium pero sentía curiosidad hubo una muerte en mi familia mi marido murió hace dos años así que lo he hecho en parte por una curiosidad periodística y en parte por la sensación de rabia que me produce la gente que se aprovecha del luto porque sé lo duros que han sido para mí estos dos años y cuán vulnerable es uno a cualquier tipo de consuelo lo primero que se manifiesta es una figura masculina a tu lado una figura que puede ser un marido hermano primo o amigo me llamo Lynn Darling tengo 46 años soy escritora y vivo en Nueva York ¿hay un hermano o un marido fallecido? ahora se me muestran dos figuras más lo que puede significar que ocurrió en febrero o el segundo día del mes o que falleció hace dos años hay algún tipo de conexión con los dos ¿eres consciente de ello? ¿la madre de él falleció? porque me piden que hable de una madre ella está con él ¿está tu madre allí? no me muestra dos figuras maternas con él vale, no sé ¿él era mayor que tú? sí, lo era me sorprendí de cuánto cooperaba mi mente cuando dijo que Lee estaba en la sala fui allí como una buena y dura periodista diciéndome estoy aquí en defensa de toda la gente que está de luto no dejaré que este tipo me convenza de que mi marido está en la sala pero al rato empecé a pensar sí, es él era yo este era su abuelo este podría ser y le ayudaba ¿hacía broma sobre cómo cantabas? no, no creo ¿en serio? ¿hay algún tipo de referencia a ello? como si fuese a un gran concierto me emocioné por cómo te emociona la esperanza que te da y por cuánto deseas que sea verdad no das crédito lo atribuyes a las películas lo atribuyes a un libro lo atribuyes a una situación como esta pero hay mucho más en juego muchos aspectos porque no estás buscando algo para la satisfacción artística ni nada parecido estás buscando algo que es un deseo de tu corazón hablar con la persona con la que ya no puedes hablar estaba casado porque habla de una boda las cosas que acertó realmente las acertó y no eran cosas tópicas él sabía por ejemplo que había tenido una esposa y una familia antes de estar conmigo que era considerablemente mayor que yo y que murió de cáncer de pulmón ¿quién tenía cáncer de pulmón? porque están mostrándome a mi madre y ella murió de cáncer de pulmón hablan de una mancha en el pecho mi marido tenía cáncer de pulmón así es como murió él escribió dos cosas que hacían referencia a nuestra casa muy personales habló de un objeto que describió como redondo un poco viejo al que le tenía un gran apego desde hacía mucho tiempo es pequeño algo que puedo tocar ¿puede ser como un pequeño pastillero? ¿lo llevas? siempre ¿puede que haya sido suyo? era suyo por eso lo llevo tengo un pequeño pastillero plateado y gris donde guardo mi anillo de boda y los dientes de mi hija siempre lo llevo conmigo perteneció a su padre me dice que te hable de un corpiño ¿un corpiño? no tengo ni idea de lo que puede ser sigamos vamos a ver está relacionado con antes de su muerte me cuenta que fuiste a una tienda para comprar algo que interpreto como ropa interior pero que no sueles llevar habitualmente o algo que él señaló y dijo ¿por qué no te lo compras? fue muy divertido porque se ruborizó fui a una tienda de lencería y me compré mucha ropa interior nueva me dice que hable de un chico joven que está vivo es más joven que él ha de ser un hijo un yerno para un sobrino dice que lo conoces ¿eso dice? eso me hace sentir cuanto más lo pienso más fallos encuentro me pide que te hable de un nueve podría ser el mes de septiembre o el noveno o el decimonoveno de un mes que tiene algún tipo de significado había fechas que no significaban nada y referencias a aniversarios que tampoco y muchos parientes que mencionó que por lo que sé no existen me explicó que probablemente Lee me estaba pasando el mensaje de alguien o que si buscaba un poco más quizá vería que sí existían pero el retrato que obtuve era muy generalizado me dice que te haga saber que está aquí y está bien así que viene para decirme que está bien ¿cómo interpreto eso? está muerto ¿cómo de bien se está así? no encontré ningún consuelo en la idea de que Lee estuviese allí de hecho es desconcertante y si piensas en ello destapa más problemas que no los soluciona mi marido está por aquí y no me habla solo lo hace en el salón de este tipo de Long Island ¿significa que debo meterme en algún tipo de terapia marital post-morte? tengo que soportar el hecho de que no esté hablando conmigo quizá dije algo o no le gustó la lencería quizá se ha vuelto loco porque salgo con otra gente no creo que esto sea muy consolador y tampoco estoy segura de que le quisieran la tienda de lencería conmigo por el amor de Dios tú iluminaste mucho su vida mi problema con los médiums es que la muerte es una cosa muy personal un proceso increíblemente duro cuesta mucho aceptar la muerte de alguien creerlo superarlo y continuar con tu vida manteniendo viva y con alegría la memoria del ser querido en tu mente y oír que él estaba mirándome mientras me probaba ropa interior no ayuda mucho es muy duro mi hijo Lico estaba jugando con la cadena del perro en el patio de alguna manera se hizo un enredo con ella se le enroscó en el cuello y falleció el dolor es una reacción emocional como resultado de la muerte de un ser querido puede ser una experiencia muy intensa para mucha gente al contrario que un problema psiquiátrico tiene un principio un nudo y un desenlace por lo que se resuelve por sí solo su espíritu su espíritu todavía sigue vivo y lo veo lo veo cada día lo veo cuando lo necesito lo veo cuando lo llamo y acaba con el dolor acaba con la sensación de soledad no me siento sola como psiquiatra no usaría el término comunicación con el más allá porque esto implica una creencia que mucha gente no tiene no obstante la experiencia de ser contactado por un ser querido es sabido por la psiquiatría como una parte normal de la reacción dolorosa de muchas personas todos estamos rodeados de espíritus pero no prestamos atención quizá después de una muerte estamos inconscientemente más receptivos si les dejamos entrar parte de ese dolor normal es una percepción más clara por la que a veces la gente cree que oye la voz del ser querido o ven una imagen fugaz o una mirada de quien creen es su ser querido incluso puede que sueñen con la persona que acaba de fallecer todo eso es parte de la experiencia del dolor estuve en Bangkok visitando a un amigo había estado fuera durante un mes el teléfono sonó hacia las 4 de la madrugada era mi hermano que llamaba desde Los Ángeles para decirme que habían encontrado a mi hermana muerta en su cama probablemente se suicidó volví al hostal estaba en un dilema hacía calor aún no me hacía la idea de que estaba muerta solo quería ir con ella no sabía qué hacer me tumbé en la cama y oí una voz que me decía estoy bien estoy donde quiero estar era su voz y ella estaba donde quería estar la percepción de oír la voz de un ser querido no es señal de una enfermedad mental una enfermedad mental sería percibir u oír cosas que no estén relacionadas con la muerte del ser querido este es Douglas en Grecia uno de sus lugares favoritos en un barco le encantaban mi pareja Doug y yo estuvimos juntos durante 23 años desde su muerte hace dos años a veces he notado su presencia y en momentos de mucha tristeza él ha encontrado maneras para hacerme sentir que estaba conmigo creo que la señal más alarmante fue unos días después de su muerte me desperté a las cuatro de la madrugada en un lugar horrible sentía pánico no podía respirar no podía ver ni hablar a la persona que amaba sentía que no iba a sobrevivir no sé cómo explicarlo solo puedo decir que era algo como pánico no podía respirar y deambulaba por el piso sintiendo pena de mí mismo cuando de repente hizo lo que solía hacer cuando quería bromear y quitarme el mal humor sentí su mano y su dedo bajando por mi espalda como si fuese real y cuando llegó al final de mi sudadera se oyó un ruido fue como si algo se hubiera roto y en el proceso inverso hizo un crujido y entonces todo se acabó pasé del llanto a la risa en unos segundos puedo compartir contigo parte de mi experiencia personal con una amiga en realidad una compañera que se suicidó poco después de que muriera tuve un sueño que podríamos englobar en la categoría de ayuda de campo aquel sueño me desconcertó era muy real ella estaba a un lado de una puerta giratoria y yo estaba al otro lado y le pedía que volviera pero ella no tenía intención de hacerlo al día siguiente llamé a un compañero porque estaba preocupada por mi estabilidad emocional y después de contarle el sueño me dijo has tenido una visita privilegiada del más allá esa fue su respuesta el amor y la muerte son regalos que recibimos generalmente pasan desapercibidos ¿por qué me dice que él es el hijo número uno? ¿puedo interpretarlo como que es hijo único? ¿es por eso que antes decía que has perdido tu futuro? el dolor es un proceso que lleva tiempo a curar a veces unos años y la experiencia no puede curar ese estado intenta decirme que se llama Robert pero es posible que ver a un médium sea una ayuda en el proceso me llamo me llamo Ellen Conroy y trabajo en un banco me llamo Bob Conroy fui policía de la Marina de Nueva York me retiré en 1981 Massapequa Park está a unos 56 kilómetros del centro de Manhattan llevamos aquí 35 años todos mis hijos crecieron en esta casa nuestra fe no se ha hecho añicos no culpamos a Dios por llevarse a Robert ha debilitado un poco mi fe pero como ella dice es la única cosa a la que puedo agarrarme me enfadé y todavía lo estoy un poco era muy bueno Robert era el mejor amigo de mi padre creo que mi padre no volverá a ser feliz la luz de su vida se apagó cuando Robert murió a Robert le encantaba salir de fiesta amaba tomarse una buena Budweiser nuestra última fiesta fue mi boda la gente creía que éramos marido y mujer el día de San Patricio era un día muy importante muy grande para Robert y toda la familia cada 7 años caía en viernes era muy entusiasta era un payaso le encantaba burmear era un buen tío para todos era tío Bob los cogía a todos en brazos y los besaba y le encantaba tenerlos alrededor espero mi tercer hijo y estoy muy contenta pero él nunca lo conocerá estábamos en la fiesta de Connor el sábado él es nuestro nieto de dos años fue un día precioso toda la familia estaba allí todo salió de maravilla todo el mundo estaba de buen humor los niños se portaban bien estaban sentados en la mesa y se reían aquella noche era domingo a las 8 menos 20 habló con nosotros 20 minutos después recibimos una llamada que decía que había sido ingresado en el hospital de Huntington el teléfono sonó era mi hermana Valerie me dijo que había recibido una llamada de mi madre diciendo que Robert había sido llevado al hospital de Huntington sin constantes vitales cuando llegamos allí nos dijeron que había fallecido su corazón explotó tenía un aneurisma en el corazón y no pudieron hacer nada por él era como una película no podía creérmelo no podía creer que se había ido él estaba mirando una película dos viejos gruñones se reía en voz alta y murió eso fue todo te sientas y lo único que quieres es que vuelva todavía no me lo creo pensaba no dejes que vivamos sin ti te empiezas a preguntar si volverás a verle Robert solía salir a sentarse conmigo a la cubierta que construyó y compartir una cerveza conmigo lo encontraré ahí y cuando volvamos a vernos yo seré mayor y él será joven tendrá unos 34 años ¿por qué se fue? ¿a quién vio al otro lado? ¿está con su tía? la hermana de Bob que murió en 1978 era su madrina ¿hace reír a otra gente? ¿baila? ¿alguien está disfrutando de nuestro hermano? ¿qué es el cielo? ¿dónde está? ¿qué es? ¿de qué va? ¿está feliz? ¿nos ve? no sé no sé qué conexión puede haber entre este y el otro mundo es un misterio no sé qué pensar cuando viniste a nosotros y nos preguntaste si estaríamos interesados en una sesión con George Sanderson dijimos que sí si Robert estaba intentando contactar con nosotros ya nos parecía bien espero que la sesión les dé un poco de paz o nos dé paz especialmente a mis padres porque mi corazón se rompe solo con hablarles o verlos sé que la vida sigue pero para ellos no tan solo se dejan llevar por las emociones saber cómo eran antes y ver cómo se van deteriorando es horrible es muy triste siempre tuve mis dudas sobre los médiums lo consideraba un engañabobos pero espero que saquemos algo de esto y que nos podamos sentir todos un poco mejor si esto ocurre entonces habrá valido la pena todo merece la pena hola poneos cómodos en el sofá por favor bien antes de empezar quiero que nos preparemos un poco primero de todo jurad que no habéis tenido contacto conmigo de ninguna forma hasta este momento bien vais a verme hacer esto es solo una forma de distracción que me hace sentir bien mi mano no está bajo ningún control misterioso no pasa nada raro bien sin más rodeos vamos a empezar a cualquier cosa que yo diga responderéis con sí o no ¿lo entendéis? vamos allá una presencia masculina ha entrado en la sala hay otra más una presencia femenina y otro hombre aparece detrás sin duda alguien de la última generación todos hablan de formar una familia sí lo son ahora nombran a vuestra familia así que entiendo que sois familia ¿sí? sí bien alguien se manifiesta dice que es Bernie o Bernard también está aquí Margaret ¿fallecidos? sí acaba de entrar en la sala ¿y también Helen? ¿fallecida? sí acaba de entrar en la sala están hablando entre ellos sobre el joven varón que ha fallecido ¿tiene sentido? sí bien porque quienquiera que sea él dice que fue el primero en llegar así que naturalmente quiere ir primero también está Bob sí Robert ¿fallecido? dice que es un familiar ¿sí? sí dice que sois su gente ¿es verdad? sí es tu hijo sí ¿es tío? sí se felicita porque parece ser que uno de sus hermanos espera un hijo y dice que ya es tío también habla de que os mudáis sí me dice que os mudáis y sólo quiere haceros saber que está bien veo tréboles a vuestro alrededor ¿tiene sentido? deja que adivine ¿sois de descendencia irlandesa? ha estado bien pero en vuestro caso San Patricio tiene algo especial vuestro hijo no deja de hacer referencia a ello me dice que tiene algo especial pero no dice qué vuestro hijo debía tener un gran sentido del humor porque me está tomando el pelo también me habla de un tambaleo en el corazón sí sí me dice que su corazón falla no quiero parecer grosero pero siento que se cae de espaldas sí me dice que se cae también nos agradece el funeral ¿tiene sentido? sí sí y la plantación sí dice que sólo quiere dirigirse a vosotros sin hacer referencia al sufrimiento que lleváis dentro desafortunadamente habéis perdido a vuestro hijo pero también habéis perdido a vuestro mejor amigo perdonad mi manera de decirlo pero no lo puedo hacer mejor cada vez que pensáis en su fallecimiento estáis destrozados pero él os da un abrazo a cada uno con amor y especialmente pide a su padre que intente estar en paz tienes que liberarte de la rabia y la frustración que acumulas veo a Santa Jude aparecer detrás de ti como símbolo de esperanza sé que te sientes desolado pero tienes que seguir intentándolo nunca volverás a ser el que eras pero no dejes que el dolor acabe contigo es lo que él dice se va nosotros también os mandan su amor hasta que volváis a encontraros se han ido sentí que me hablaba muchas cosas de las que dijo se referían directamente a mí y me hizo notar su presencia fue irresistible fue muy irresistible yo estaba balbuceando y no podía hacer nada no podía soportarlo demasiadas coincidencias George fue muy preciso en describir cómo murió Robert algo que sólo sabía su novia ella lo compartió con nosotros y nunca se lo contamos a nadie mi hija espera era un bebé y él lo sabe pero nosotros no lo habíamos dicho sus amigos plantaron un árbol en su memoria y abrieron una fundación en algunas cosas no fue preciso lo de mudarnos no nos movemos a menos que hable de cómo cambiamos nosotros cuando sentimos dolor pero no estoy seguro de que se refiere a eso no no creo que tenga un buen día un buen día sería que Robert entrara por la puerta eso sería un buen día y que fuera a la nevera y cogiese las dos bats que dejé para él el ser humano es una partícula en forma de individuo y ondea extendiendo en el espacio y en el tiempo mis seres queridos también están expandidos en el espacio y tiempo junto a ellos cuando los seres humanos estamos cerca otros nos juntamos nos combinamos como las ondas de un estanque y somos parte de los demás mi querida abuela está unida a mi ser y río cuando ella reía y lloro cuando ella llora es parte de mí lo que significa que los unos a los otros nos garantizamos una especie de inmortalidad la muerte es justo el momento en que el morir acaba los dos creemos que la conciencia sobrevive a esta vida obviamente el cuerpo no estaremos en contacto con los nuestros como lo hemos estado en esta vida eso queremos es muy esperanzador en mi opinión no creo que exista ninguna vida después de la muerte es un misterio por desvelar nadie lo sabe puede que sea realmente hermoso probablemente lo sea creo que podemos volver tras la muerte pero probarlo es algo muy serio pero creo en ello sueño todo el tiempo con mi madre sé que está alrededor creo que la veré pronto cuando yo muera nos encontraremos es estúpido temer a la muerte la muerte es un placer Elizabeth Kubler-Ross fue una de las pioneras del movimiento del hospicio americano su gran contribución fueron las cinco etapas de la muerte las defensas que una persona usa para enfrentarse al hecho de su inevitable y cercana muerte actualmente vive en Arizona y ha sufrido varios golpes pero todavía escribe y sigue investigando sus décadas de experiencia clínica y su trabajo con los moribundos la han llevado a la conclusión de que la muerte no existe de que la muerte es una transición entre la vida y lo que cree que es la vida después de la muerte su trabajo ha sido extremadamente controvertido recibí muchas críticas decían que había dejado de ser una científica pero yo digo que soy más científica que ellos porque comprobé cada aspecto de la vida después de la muerte he estado con miles de pacientes moribundos casi siempre sabía quién les esperaba cuando estaban a punto de morir aunque mueras de repente y sin esperarlo siempre hay alguien que te quiere y te espera a la sociedad y a la ciencia puede llevarles unos años entender todo esto pero su trabajo es producto de una investigación con los enfermos terminales y tiene valor igualmente recibo muchas cartas de todo el mundo un cuarto de millón cada año millares de preguntas mayoritariamente sobre mi tema preferido la muerte y la vida después de la muerte mucha gente dice que eso es una tontería es su problema se sorprenderán cuando vayan al otro lado les daré un cachete para recordarles su propia estupidez y su mente cerrada mucha gente considera que hablar con los fallecidos es un sacrilegio son tontas creencias religiosas yo les pregunto ¿sois religiosos? ¿rezáis? y me dicen sí cada noche ¿a quién os dirigís? a Jesús responden ¿cuánto hace que murió? dos mil años atrás me dicen y entonces les digo así que habláis con los muertos la muerte para mí es una graduación cuando acabas tu trabajo en la tierra puedes volver finalmente a casa te conviertes en una mariposa dejas tu cuerpo físico que es un capullo y despegas y vas a bailar por las galaxias no puedo esperar pero el primer día de mi funeral tendrán que celebrarlo quiero una gran fiesta se podrán emborrachar de whisky agrio y buen vino tinto y celebrar que al fin soy capaz de despegar todo el mundo podrá fumar beber bailar y hacer lo que quiera después podrá irse a casa y llorar si quieren yo no lo veré supongamos imaginemos que cogemos el New York Times mañana por la mañana y encontramos este titular la ciencia prueba que la vida no acaba con la muerte ¿cómo nos afectaría? creo que estamos tan acostumbrados al terror por la muerte y tan pegados a la vida inmediata que nos costaría tiempo adaptarnos porque el cambio es sutil y profundo si estuviéramos convencidos de que la inmortalidad es un hecho no habría presión nos ayudaría a escapar de esta sensación de desesperación de que esto es todo lo que hay y creo que con ello vendría un sentimiento de serenidad paz y tranquilidad que se contagiaría a todo el mundo creo que estaríamos menos dispuestos a agarrarnos por el cuello los unos a los otros nos convertiríamos en una sociedad mucho más humana en general y no necesitaríamos estar siempre luchando por obtener el máximo poder porque al fin y al cabo todos seríamos parte de una continuidad y el momento en sí sería solo una instantánea y mientras viviésemos en esta instantánea seríamos más amables con la gente asumo que lo que me pasará después de morir es que mi conciencia también acabará que ninguna alma irá al cielo que no me comunicaré con mis seres queridos muchas veces he hablado sobre mi futuro y después he deseado estar equivocado pero nunca he querido estar tan equivocado como ahora temo al proceso de la muerte no al hecho de estar muerta porque tan solo es una transición una traslación a otra existencia sé que mi hijo está vivo sé que no es una alucinación solo si he ido a otro lugar a un sitio donde iré y volveré a verle lo haré sé que lo haré creo que mi tío Joey está en el cielo porque si no no estaría sonriéndome no no estaría feliz si te fijas hay un después y el amor es el vehículo que nos hace estar en contacto esto dice mucho de lo que es el amor en esta vida el amor sobrevive a la vida realmente lo creo especialmente el amor fuerte nunca muere nunca y ya no me asusta la muerte ya no no me asusta en absoluto la espero no tengo prisa porque me quedan muchas cosas interesantes por hacer pero la espero y mi madre espera verme pronto también he aprendido que la muerte y la tumba no son el fin de nada solo son un principio creo que teniendo en cuenta estas cuestiones que nos hacen humanos podemos definirnos somos criaturas espiritualmente inteligentes los humanos nos definimos como unas criaturas que siempre se hacen cuestiones necesitamos saber el significado de las cosas saber por qué estamos aquí saber qué significa que estemos aquí y qué significa el hecho de morir pero la tragedia de la muerte individual la muerte en sí es parte del proceso de la vida es otra etapa en la que entramos si entendemos la vida humana de esta manera nos veremos como parte del contexto de la historia del universo nuestros cuerpos están hechos de este maravilloso drama cósmico la muerte es parte de un maravilloso drama cósmico la muerte de la muerte a la muerte linda